hola hola mi chica bienvenido a este vídeo en el día de hoy les traigo un recorrido por la tienda el bombazo esta tienda está ubicada en moca y la verdad que tienen una variedad de decoraciones para esta temporada también tienen envío a toda a todo el país y si les gustó este vídeo te invito a que me regale tu like que comente que comparta que activa es la campanita para que no te pierdas cuando vuelva a subir un nuevo contenido y conmigo será hasta un próximo vídeo bye bye una vez ahora un poco son 300 pesos individuales tan bonito qué lindo i qué bello está el cuadrito a 265 pesos está bonito miren esa tablita que linda de 85 también miren chica qué hermoso está ese cuadro cuesta 385 pero miren qué lindo para esta temporada eso está bello y el precio está súper bien sé cómo para el área del café qué hermoso está bien bonito miren eso cuadrito qué bonito están a 230 están bien bonito miren qué lindo 230 pesos y también tienen así miren qué bello y voy a doy medio está ese miren 250 eso está bello 6.95 1.75 1.375 350 aquí está la toalla Ahí tiene una de limones $3.50 En base a $3.25 Ay que lindo Eso está de marmo Ese pilón a $5.55 Que lindo está ese envase Con la tapa así Tan bello Miren aquí que hermoso Vienen así Que bello Está esa bandeja $1.300 pesos Que linda Ya en dorado Tan bonito Miren ahí Que hermoso Miren un porta Cucharones A $1.75 Miren que lindo Miren que hermoso Están esas teteras Tienen una variedad De teteras De diferente forma De diferentes colores Miren que hermosa Como así Antigua Muy linda Tienen así Esta bella Con esos pajaritos Miren que hermoso Y también tienen ahí Miren Todo eso Son teteras Miren que lindo Está la colección Aquí están Toda lo que son La taza Una variedad De tazas Miren 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 Todo eso Hasta allá Que linda Están Esa taza Yo creo Que el juego Y cuesta $1.395 El juego De taza Con su platito Así En limones Pero miren Que bello Una monería Hermoso Está Miren acá Natica Que bella Esa negro Don't touch That Miren Miren cuánta canata Bella Me gustó La lengua De suera Como para ponerle En el baño Está bonita 575 Está ahí Se van Para ponerle En el baño Está bonita Miren Esta Una matita La manta Miren Miren Que lindo Se está usando Mucho 675 Miren Que bello Miren Miren Que hermoso Están esos cuadros En el baño Miren No me estoy diciendo mero. Los dos estamos muy bien rechazados. ¿Cuánto que dice eso? Lo dice ahí, cinco mil euros. ¿Cuánto que dice eso? ¿Cuánto que dice eso? ¿Cuánto que dice eso? ¿Cuánto que dice eso? muy bonita no es que idea esta bonita para el baño vamos a ver ¡Alema! ¡Alema! Qué linda. Qué bella tan afrasada. Son una manta. Ay, de todos los colores. Muchas flores bonitas. Espejo. Qué linda está esa guinarda de limones. No te pongas atrás. Te choco. Wow, miren qué grande está esa corona. De limones. Eso está bello. Miren eso qué bello. Bien bonito. Chica, qué hermoso espejo. Es un sueño. Eso está bello. Eso es muy fuerte. Era un pedacito de madera. Pero está bien bonito. Aquí hay muchas cosas bonitas. Muchas flores. Muchas decoraciones. Miren qué bello. Eso está espectacular. Me encanta. Está muy bonito. Miren ahí qué cosa más bella. Esta tienda, la verdad que tiene muchas decoraciones hermosas. Miren esa matita. Qué bella. Miren qué linda. Las flores secas que a mí me encantan. Esta matita de limones. Miren esa roja que bella. Es como si fuera pana. Está muy bonito. Estas flores parecen naturales. Están los limones. Bien bonito. Están los limones. que masa esa bandera está linda tienen una variedad de lámparas súper bonita de todos los colores miren que linda está esa está bella, me gusta mucho para la habitación, eso está hermoso miren esto esa bandeja es tan bonita dos mil trescientos cincuenta ochocientos setenta y cinco está bonita el color y además variedad de tina de todos los colores mi trescientos noventa y cinco y y y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video